Y quizá tú y yo nos volvamos a encontrar al final del camino. Esa historia es sobre ti y de cómo tú y yo nos amamos sin control. Y yo no puedo olvidar a esa linda chica con su sonrisa angelical. Tú y yo siempre juntos. Tú y yo siempre juntos. Tú y yo siempre juntos. Una mala decisión aquí a mí nos separó. Imitándolos el amor. Una y otra vez más trato yo de encontrar la forma de volverte a encontrar. Tú y yo siempre juntos. Tú y yo siempre juntos. Tú y yo siempre juntos. Me después後, tú y yo siempre juntos. Yo siempre juntos. Tú y yo siempre juntos. Yo siempre juntos. Pero no estoy juntos. Por todo esto. Te animos. Tú y yo, siempre juntos Tú y yo, siempre juntos Tú y yo, siempre juntos Y quizá tú y yo, nos volvamos a encontrar Al final del camino Y quizá tú y yo, nos volvamos a encontrar Al final del camino Y quizá tú y yo, nos volvamos a encontrar Al final del camino Y quizá tú y yo, nos volvamos a encontrar Al final del camino Y quizá tú y yo, nos volvamos a encontrar Al final del camino Y quizá tú y yo, nos volvamos a encontrar Al final del camino Al final del camino Y quizá tú y yo, nos volvamos a encontrar